¡Hola a todos! Yo soy Sofía Lasto y este es mi canal. ¿Cómo están? ¿Cómo ven por acá? No sé por qué yo tengo el don de que se me junte todo en el último momento de mi vida. Nos vamos a Japón mañana y yo ahorita tengo un millón de cosas que hacer que si no le meto gasolina no lo voy a lograr así que bienvenidos al blog del día de hoy que se titula mañana nos vamos a Japón. Cuando ustedes estén viendo esto nosotros ya vamos a estar en Japón. Recuerden que vamos un poquito trazados con los blogs y oigan no se me preocupen yo sé que muchos Sofía por favor grabarlos tan siquiera poquito. Les voy a grabar todo pero no se los voy a poder subir en tiempo real se los voy a subir después ya que tenga chance ya que esté conectado a una red local de internet porque les digo pues quiero quiero disfrutar a mi familia pero no se preocupen todos se los voy a grabar pero se los voy a subir despuesito. Paso a interrumpirles su blog para decirles que de el 10 de noviembre al 22 de noviembre no habrá blogs en el canal reanudando la programación habitual el viernes 24 esto porque voy a estar en Japón con mi familia y siempre les he dicho desconecten para conectar no quiero estar viviendo este súper viaje en familia a través de una pantalla ni preocupada por editar por agarrar internet por subir vídeos les voy a estar grabando bastante contenido y a partir del 24 de noviembre en adelante les voy a estar subiendo poco a poquito esos blogs que les grabe con mi familia espero que lo entiendan y nos vemos de regreso el viernes 24 de noviembre. Oigan ya nos vamos solo que antes voy a pasar a cargar gasolina que no traigo y agarrar efectivo que tampoco traigo yo diario y la primera parada es con mi nutris voy a ver a mi nutris antes de irme a Japón y ahorita les voy a contar qué va a pasar con la dieta y con el ejercicio que me han estado preguntando que la verdad yo yo a estas alturas la sofía del qué va a ser esto esta es la sofía del pasado la sofía del futuro que ahorita está en Japón yo creo que anda bien contenta con mi come divirtiéndose y disfrutando con la familia yo creo que la dieta y el ejercicio es lo menos que se acuerda estoy segura ya venimos saliendo de con el nutris voy a extrañar a mi nutris y voy a extrañar la dieta oigan oye estoy hablando con mi nutris y fue así como de oigan nutris díganme qué onda qué va a pasar conmigo o sea voy a estar bastante tiempo fuera del país ya luego les contaré pero voy a estar bastante bastante tiempo fuera del país entonces es como de me ya les contaré más adelante qué onda y qué va a pasar pero pues si me dice o sea la pérdida de músculo va a ser inevitable inevitable me preocupa la verdad es que no me preocupa ya volveré a ir al gimnasio y a recuperar confío en que mi cuerpo tenga memoria muscular y lo recupere me hizo me dice cuánto no sabemos o sea no sabemos cómo va a reaccionar tu cuerpo porque desde que empecé a hacer ejercicio y empecé a ganar músculo jamás he parado entonces no sé cómo va a reaccionar mi cuerpo de estar en un ejercicio muy intenso una dieta muy intensa y soltarlo no sé cómo va a reaccionar mi cuerpo lo único que me dice nos vamos a enfocar en que no ganes grasa porque yo me aflojó poquito y bien no voy para el cielo entonces nos vamos a enfocar en no ganar grasa tratar de mantener el músculo que eso no sabemos al final del día como mi cuerpo va a reaccionar bien disfrutar y en gozar y en viajar y en estar en paz y en armonía así que ya la sofía en el futuro cuando regresen a ver qué encuentra uno va a disfrutar y que el cuerpo agarre la forma que él quiera pero vamos a tratar de no ganar grasa que es lo importante no ganar grasa y acabamos de llegar al icónico ay no llame pero ah santa margarita al mercado de santa margarita pero creo que es para acá a ver permítanme hola buen día disculpa el mercado queda para ah por este ah pues es cierto es aquí verdad gracias ay que perdida yo ando diario aquí está el mercado enfrente al mercado de santa margarita ahorita les digo que es lo que venimos a comprar que tenemos varias cosas que comprar antes de nuestro gran viaje oigan venimos a buscar pasote que la erica quiere pasote que si lo vamos a poder llevar siempre y cuando lo llevamos empacado al alto vacío con mi maquinita de rancho así que vamos como una chilería le vamos a llevar virote salado a la eriquilla el único inigualable virote salado bien ahora antes de que nos atropellen venimos a las tostadas con ramal para llevarle a mumis oigan ya no les pude grabar nada allá porque me venía bien cargada de cosas pero acabo de llegar aquí al walmart este porque todavía hay como dos tres cositas que necesito comprar pero primero quiero ir a ver algo muy bien ahora se llegó la hora de empacar las últimas cosas que nos hacen falta que compré ahorita y básicamente es ay dios mio lo vamos a empacar con nuestra super empacadora del alto vacío que ya les hice un vídeo de esta la ramjoy que me enviaron buenaza buenaza acá tengo le compré su refil de bolsas estas las compré en el amazon literal bolsas para empacar el alto vacío y solo mires pues obviamente que quepa aquí no vas a una mega bolsa que creo que me pasé de chiquita y vamos a empacar nuestro pan de muerto y nuestros birotes nada de lo que llevamos es como prohibido en Japón por supuesto que no solamente que hay que saberlo empacar para que se maltrate y se mantenga lo más fresquito posible no queremos que el pan de muerto nos llegue hecho piedra que igual o sea una calentadita en el horno y queda de eso a nada pues eso pero ahorita ahorita van a ver como va a quedar todo super empacado ahí va ahí va nuestro birote vean y así se va a mantener fresquito 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 antes de irnos a Japón nos vamos a despedir con una tostada de pata y oreja ustedes no saben yo como amo las tostadas de Don Ramón porque a mi la tostada que le echan salsa de tomate de jitomate que es rojo y lechuga no siempre le digo a mi mamá por favor jamás no me van a hacer eso de comer es mi comida menos favorita pero estas tostadas son así y tienen una salsa de jitomate como cruda cruda y así como me llama chacada no tan aguada y no le ponen lechuga a mi la lechuga no me gusta y ay bueno hace una explosión de sabores esto delicioso ya comenzamos con los problemas de las maletas esa maleta trae 15 kilos y esta maleta trae 35 kilos y me acabo de dar un trancazo en la cara pesándolas tenemos una pesita de maletas vean y la acabo de romper porque la maleta no aguanto el peso y me rebotó en la cara la pesa a ver si no me sale el moreta abajo del ojo pero bueno hay que pasar cosas de aquí para allá aquella pues no sé ya las voy a tener que pesar en la báscula o sea me peso yo apunto mi peso agarro la maleta me vuelvo a pesar y ay no 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 créeme que estas son las cosas que me trauman cuando viajo me va a morir bien feliz me da risa ay dios mio que saco que que este pesado a ver esto de acá esto esta muy pesado y traemos unos kilos de maseca eso va a ser también lo muy pesado vean estas son las chamarras para esquiar vean esto esto es un friego de peso y ya está estas dos la rosa y la azul tienen sus propias fundas y aquellas de allá ya les pusimos tatuados sus códigos de seguridad y las emplayamos hay que proteger lo más que podamos porque tristemente la rapiña en los aeropuertos existe y este la que tiene una terrible suerte para que le bajen cosas es la pobre de lana dos veces les han robado cosas en el aeropuerto la primera fue cuando recuerdo la primera vez que se fueron a a este creo que se fue a Europa y de regreso le abrieron su maleta y le sacaron cosas que las personas que pues han viajado al extranjero saben como funciona y las las personas que no han viajado al extranjero básicamente o sea siempre tus maletas van a entrar por filtros de seguridad y rayos X y todo esto y en caso de que lleguen a ver pero en presencia tuya y en caso de que lleve llegue a ver como algo ahí pues realmente este te esperan a que pases y ya te dicen oye abre tu maleta tú abres tu maleta y no la puedes tocar los de seguridad empiezan a verte y si tú quieres meterlo te dicen que no tú no puedes tocar las cosas solamente ellos pero tú estás ahí viendo no pueden abrir tu maleta sin que tú estés presente porque realmente esto se puede dar y va pasado ha pasado gente que le han plantado cosas muy triste y muy lamentable entonces a Ana le abrieron las maletas mientras ella no estaba presente y gracias a Dios no le metieron nada más bien le sacaron cosas y en una segunda vez creo que también fue para Europa y de regreso le bajaron todas sus joyas le abrieron las maletas y se las quitaron cuando llegó fue mis joyas digo no traía nada como que de oro ni nada de eso porque eso lo puedes cargar en tu maleta de mano pero eran sus aretes y cosas pues que juntas pues sí hacían como unos 6 mil pesos de aretes y cosas así y pues todos se lo bajaron entonces les digo suele darse tristemente la rapiña en los aeropuertos así que llevar tus maletas lo más asegurado posibles y si en un momento ya llegas a los filtros de seguridad y te pide que abran tus maletas pues ahí les quita los plásticos y las abres pero eso se podría llegar a dar llegando a Japón pero si ustedes vieron los vlogs pasados del año pasado cuando me fui a Japón y ya de regreso vi que ya yo estaba en Japón a abordar mi vuelo para la Ciudad de México vi que estaba mi nombre en una pantalla y yo Dios mío ¿qué hice? entonces ya voy al 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 este al front desk y ya les digo así como de oye ahí está mi nombre en el aeropuerto pues si te hablan un poquito más de inglés poquito a mí me ha tocado que me hable un poquitito y ya fue como de ah sí por favor pásate y me pasaron a un cuartito yo me sentía bueno la más ilegal del mundo dentro del cuartito y fue como de esta es tu maleta y ahí estaba mi maleta y yo sí esa es mi maleta y yo me dice es que traes una pila cargadora o sea yo traigo una pila externa para cargar mi celular y yo sí dijo eso tiene que ir en tu maleta de mano no en la maleta que va arriba probablemente no sé por la presión puede explotar la pila puede pasar algo y yo así como de oh no lo sabía entonces en ese momento delante de mí yo abrí la maleta y ya no dejaron que tocara nada o sea la japonesa me decía sí que yo no tocara y yo así como de ok y ella sacó la pila y todo y ya la cerró y todo y ya se fue digo son protocolos pero sí si van a viajar así aunque hagan vuelos nacionales cuiden sus maletas tristemente a ir la rapiña así que donde sea en todos lados cuiden sus maletas oigan hoy voy a ir ahorita a la casa de la Ana Sofis porque este hay en el fraccionamiento donde yo ya vive y de hecho también aquí ya están los preparativos porque los niños salen a pedir dulces este y en el fraccionamiento de la Ana Sofis igual entonces se va a disfrazar y me dijo me habló en la semana y me dijo madrina podrías venir a disfrazarme y yo así de mis sueños siempre es que Ana Sofis me hable o sea cuando tenga su primera fiestecita que salga y te hable y me diga me arreglas y ustedes no saben y yo así como sí mi amor yo voy a arreglarte se va a disfrazar de Mavis por aquí les voy a dejar la imagen de Mavis que es una muñequita la verdad o sea lo ubico pero nunca he visto esa película de Hotel Transilvania creo que ella sí lo ha visto pues sí sí la ha visto si no de dónde sacó el disfraz este y pues quiere que la vaya y la arregle de Mavis ahorita les si puedo les muestro si ella quiere les muestro unos clipsitos de cómo quedó disfrazada entonces ahorita voy a su casa porque voy a hacer unas cosas todavía y voy a pasar a la casa de la Ana Sofis a disfrazarle a ver qué tal me da oigan les quiero contar algo una conversación que escuché el día de hoy que pues esas veces no fui al Walmart ustedes vieron y estaba una fila bueno es quincena o sea y siempre ustedes saben en quincena cuando le pagan a la gente pues gallinísimo entonces me tocó una filona y yo estaba ahí y este y estaba un guardia porque yo me formé en las cajas rápidas de esas que tú solo te cobras y estaba un guardia diciéndote como que a qué caja te fueras como para que no se te durmiera y rápido avanzara la fila y atrás de mí estaba otro muchacho como que en una naquel que trabajaba en el mismo Walmart y el guardia que trabajaba en el mismo Walmart estaban platicando entre ellos pero literal yo estaba en medio de la plática y escuché que el muchacho que estaba acomodando bueno era un señor le dijo al guardia que también era un señor de que oye cómo te fue con los de nuevo ingreso y dijo ay dijo pues bien o sea vi que entraron ahí como que varios por la temporada temporada alta empiezan a contratar mucha gente y dijo y luego luego vi a uno que se dejó y todo y me lo agarré de mi mascota entonces yo cuando escuché eso fue como de y el otro se empezó a reír y José dijo sí ahí lo vi y empezó a referirse como que al muchacho nuevo con groserías de que lo vio que era como que por decírselo de una manera más bonita como que lo vio que era muy tonto pero le dijo de otra manera con una grosería dijo y se dejó y dije no de aquí soy mira yo me lo traigo así me lo traigo de mi mascota es mi mascota ustedes no saben la raga que me dio escuchar eso e imaginarme pues que es un muchachito nuevo que entró por temporada alta a trabajar al Walmart como todos entramos a trabajar por una necesidad buscando una oportunidad buscarnos ganando nuestro dinerito y que este viejo asquerosote ya viejo ya correteado llamada entrante ay esperen me está hablando Lana digo o sea yo no sé si a lo mejor me estaba yo haciendo ideas en mi cabeza pero yo no sé cómo tomarme el que alguien te diga que eres un tip y que te agarró de su mascota o sea si saben entonces yo me imaginé que pues obviamente que un muchachito jovencito que les digo entró y todo y pues que este viejo se lo está agarrando ahí de su de su puerquito y que se está refiriendo a él como la mascota la mascota de Walmart que es un esto y el otro se reía y yo así como de es en serio que estoy en medio de esta plática evidentemente yo soy doña quejas fui y me quejé con con el servicio al cliente estaban ahí les dije oye ¿dónde puedo poner una queja? y fue así como de porque en Walmart cuidan muchísimo las formas y todo y fue como de oye pues el señor así y así le dije que traen a un chavito y que que la mascota y que no sé qué le dije creo que esas no son no sé si es verdad o es mentira digo a lo mejor el señor no sé por qué lo estaba diciendo para lucirse o no sé le dije pero creo que no son formas o sea no son formas de estar hablando de sus compañeros ni mucho menos delante de nosotros los clientes o sea y fue así como de no 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 qué bueno nosotros siempre cuidábamos que hay una armonía entre los compañeros le dije pues no lo hay porque este señor se está refiriendo como mascota a un muchacho y que se lo trae de su pip ¿sí saben? la verdad me dio mucho coraje me dio mucho coraje porque todos todos hemos pasado por un primer trabajo y todos hemos sabido lo difícil que es porque hasta le dijo bien chavillo o sea ser un muchachito que recién cumplió unos 18 años y 19, 20 y todos sabemos lo que es tener un primer trabajo y que alguien esté si lo sabré yo que alguien te esté ahí y que te esté refiriendo a ti como la mascota de Walmart o sea se me hizo súper súper fue súper desagradable ya llegué a la casa de la ay ay la estoy atras su fisura vean lo que hizo la naso pintó su calabaza oigan nos encontramos aquí con Sophie una palita para ella y Sophie ¿de qué te vamos a disfrazar? de Mavis de Mavis vean ahorita les vamos a enseñar el rejecito completo pero ya a ver este poquito para atrás ahorita le vamos a arreglar el cabellito básicamente Mavis trae como el copetito así y trae así el pelito entonces ahorita se lo vamos a arreglar y ya trae el trajecito y las mallitas a ver levanta la pelito para que te vean las mallitas ¡yeeeh! ay no te veas crees vamos a tomar Ana hablando anda diciendo cosas chistosas de que sabe quién se peleó con su ángel y ya sé con quién se peleó este que en su trabajo se pelearon sí no la Ana anda de perrucha alguien anda de perrucha con la Ana a ver vamos a intentarle el ojillo el oclayito a las dos voy a tener un ojo abierto para ver cómo me está quedando para ver si le ponemos sombrita solo en la parte de arriba la verdad en la parte de abajo no me animo a ponerle porque a la hora de desmaquillarla le va a sufrir entonces no vamos a ponerle solo en la parte de arriba pero no lo aprietes pero me pone nerviosa que yo nunca he maquillado un ojito tan chiquito ¿se siente gracioso? mucho es que se siente como cosquillita ya a ver aguas con la boca no te vas a dar un rozón de boca y así quedó el trajecito de la So el disfraz de Mavi este me lo compré en Calaverandia ay Calaverandia ay tan bonito antes aquí había palomitas muy bien mi amor ya quedaste lista te gustó como te maquillé ok y hasta aquí vamos a dejar el vlog del día de hoy me parece que oficialmente este es el último vlog que ustedes ven en mi canal después de este video sigue otro video que es empacando las maletas me parece si mi memoria no me falla y este nos vemos hasta el 24 de noviembre viernes 24 de noviembre con el nuevo vlogcito ya en Japón primero Dios les mando un besito donde quiera que estén y los voy a extrañar un demasiado desviado muy bien enräus